De parte del gordo Esta canción va pa sus jefitos Que en paz descanse Gracias a mi jefe porque siempre me apoyaron Perdóname por si un día yo les hice daño Y sé que están con Dios y yo sé que si me cuidan Mis ángeles de guardia son ustedes mi familia Gracias a mi jefe porque siempre me apoyaron Perdóname por si un día yo les hice daño Y sé que están con Dios y yo sé que si me cuidan Mis ángeles de guardia son ustedes mi familia Perdóname jefita porque sé que te he dañado Yo sé que cuando me encerraron todo estaba abajo Las multiplicaciones que te daban tus chavalos No paraban porque en las calles seguían debajo Pero mira jefa mía todo esto lo he logrado Los consejos de mi padre seguiré haciendo caso Para poder avanzarle y tener un buen futuro Yo quiero ser como tu jefito trabajale duro Gracias a mi jefe porque siempre me apoyaron Perdóname por si un día yo les hice daño Y sé que están con Dios y yo sé que si me cuidan Mis ángeles de guardia son ustedes mi familia Gracias a mi jefe porque siempre me apoyaron Perdóname por si un día yo les hice daño Y sé que están con Dios y yo sé que si me cuidan Mis ángeles de guardia son ustedes mi familia Que no falte mi jefito que le echaba muchas ganas Tuvo otros hijos pero siempre en la calma No era de los malos era los que trabajaba Era hueleador y otros jales se aljalaba Seguía bien derecho pero que descansa en paz Te quiero mi jefito nunca me he hecho pa' atrás Eso lo agarre de ti y yo sé que lo supiste Sigo pa' adelante así como me dejiste Gracias a mi jefe porque siempre me apoyaron Perdóname por si un día yo les hice daño Y sé que están con Dios y yo sé que si me cuidan Mis ángeles de guardia son ustedes mi familia Gracias a mi jefe porque siempre me apoyaron Perdóname por si un día yo les hice daño Y sé que están con Dios y yo sé que si me cuidan Mis ángeles de guardia son ustedes mi familia De parte del gordo En paz descanse Mario Lazo Rico, su jefe En paz descanse Enestina Treviño, su jefa Yau Un saludo para José Manuel Treviño Flor Reviño Salvador García Junior Y el gordo Javier Lazo Yau Javier Lazo